No hombre, después de este 15 de septiembre y todas las empanadas que me comí, ya quiero sacarlas. Oye, si seguimos así vamos a vomitar. No hombre, eso no es cierto. Sí, sí es cierto. ¿O no? Pero mejor que te pareces y vamos a preguntarles a los estudiantes algunos mitos o verdades sobre el ejercicio. Mi nombre es Esli. Y yo soy Alex. Y esto es... Al cien. 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 Estamos preguntando el día de hoy algunos mitos o algo que hayan escuchado acerca del ejercicio. Yo he escuchado uno que dice que si no te duele después de hacer el ejercicio, no sirve. Ok, eso está interesante, pero amigos, me duele decirles que no es verdad. Eso de no pain no gain, no, no jada. Pero a ver, tú dime, ¿algún mito que hayas escuchado? Yo he escuchado que si haces ejercicio después de conseguir mucho azúcar tienes más energía, pero creo que eso es un mito. Ok, ella cree que es un mito. Ah, que habrá que averiguarlo. ¿Y tú, amigo? Ok, yo también lo que he escuchado es sobre el estiramiento, que dice que no es indispensable realmente para todas las actividades físicas antes de estirar. Que puedes empezar la actividad directamente. Eso también habrá que consultarlo porque temo decirles que tampoco es cierto. Este, definitivamente hay que estirar y calentar antes de hacer ejercicio. Pero bueno, muchísimas gracias por apoyarnos y esperamos que también hagan mucho ejercicio. ¿Un mito o una verdad sobre el ejercicio? Me sé un mito que dice que después de ese ejercicio te tienes que bañar porque si no es sudor. No, sueltas sudor y según que se te absorbe otra vez algo. Entonces todas las calorías que quemas se te absorben, ¿no? Ajá. Entonces eso es verdad, un mito, ¿no? Un mito, no, no. Muchas gracias. Chicas, ¿algún mito o alguna verdad que hayan escuchado acerca del ejercicio? Ok, de que mejora tu estado de ánimo, así que si te activas realmente vas a estar bien positivo todo el día. Perfecto, ya saben, ¿eh? Hagan ejercicio para estar happy. ¿Y tú, Denis? Pues una verdad es que el ejercicio también ayuda para las personas con diabetes y pueden llegar a revertirlo. Y porque actúa con insulina en las células del páncreas, así que pues ayuda demasiado también para revertir enfermedades y cambiar tu estado de ánimo. Perfecto, clase de medicina rapidito y al punto. Bueno, Amiel, tengo una pregunta para ti relacionada con el ejercicio. Mencióname alguna verdad sobre el ejercicio. Hacer ejercicio disminuye el riesgo de adquirir enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, la obesidad y la diabetes, etc. ¿Algo que hayas escuchado? ¿Algún mito? ¿Alguna verdad sobre el ejercicio? Ya que estudias enfermería, a lo mejor conoces un poco más sobre el tema. ¿Algo que te gustaría comentarme? Pues se dice que tomar agua en las noches, por lo menos un vaso ya va a descansar y también a que tu cuerpo pueda pedir un poco de calorías. Ah, ok. O sea que si tomamos agua en la noche, vamos a quemar más calorías cuando hagamos ejercicio. Es correcto. Ok, muy bien chicos, ya saben, tomen un vaso de agua para que quemen más calorías. Muchas gracias, Nelly. ¿Podrías decirme alguna verdad sobre el ejercicio? Te ayuda a liberar el estrés y las cargas que llevas del día. ¿Sí? A ver, entonces enséñame algo con tu balón. A ver, dale, dale. ¡Excelente! Daniel, cuéntanos algo que hayas escuchado, ya sea verdad o mentira, sobre el ejercicio físico. ¿Que es muy bueno para la salud mental? Ok, eso definitivamente es verdad porque nos ayuda a desestresarnos, a liberarnos un poquito de las cargas que tenemos. Con la depresión ayuda también bastante. Cuéntanos alguna verdad sobre la salud, sobre el ejercicio. Bueno, una gran verdad es que cuando estás haciendo ejercicio, estás haciendo un corazón más joven. Porque no solamente estás ejercitando tus músculos y todo, sino que también ejercitas un corazón para prevenir infactos. Bueno, y sí, tienes un corazón más joven, por así decirlo. ¡Excelente! Y tú haces ejercicio, ¿verdad? Sí, claro. A ver, a ver. ¿Y me podrías decir un versículo relacionado con la salud? ¿O el ejercicio? Sé que en Daniel están los que dicen que tienen que cuidar su alimentación y reniegan que 10 días tienen que comer sanamente. ¿Y cómo resultó eso? Pues les fue muy bien. Mejor que otros, ¿no? Sí, más inteligentes, mejor salud y todo. Muchas gracias. También, ¿algún versículo o algo en la Biblia que podamos encontrar relacionado con el ejercicio? Ok, creo que podemos meter la alimentación. En Levítico nos menciona de qué alimentos podemos comer para el bienestar de nuestra salud. Entonces, creo que es bueno seguir los ejemplos que la Biblia nos deja para poder tener una salud óptima y también de calidad. Perfecto, claro. En Levítico encontramos muchas de las leyes que Dios nos dejó para poder cuidarnos y ahí también encontramos leyes de salud. Así que es importante, léanlo cuando tengan oportunidad para recordar un poco de eso. Muchas gracias. ¿Un versículo que abre sobre la salud? Realmente no recuerdo la cita, pero dice, el corazón alegre es la mejor medicina para el alma o algo así. Muchas gracias, Samuel. Gracias. ¿Y algo en la Biblia o en un libro de la hermana White que hayas leído sobre el ejercicio? Bueno, en la Biblia hay un versículo que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso es cierto, por eso es que tenemos que cuidarlo y también cuidar nuestra salud mental. Muy bien, muchas gracias, Daniel. De nada. ¿Podrías mencionarme algún versículo en la Biblia que hable sobre la salud? Uno que yo tomo mucho es que dice, amado, yo he dicho que se ha prosperado en todo, así como prospera todo. No solamente habla de la prosperidad económica, sino que también Dios quiere que nuestra salud prospere. Sabemos que el ejercicio físico nos ayuda a estar en equilibrio con nuestro cuerpo y además nos ayuda a prevenir enfermedades. Y así como Dios ve por nuestro bienestar, así nosotros debemos de cuidar nuestra salud. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esto fue... ¡Al 100!